Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Miradas. Soy Fátima Saldonit y como siempre me encuentro feliz de poder llegar a sus hogares y por supuesto compartir tantas historias. Hoy tengo una invitada increíble. Su mirada, su mirada da paz, da tranquilidad. Pero también nos habla de la fuerza, de la sabiduría. Ella, a través del movimiento, de la danza, expresa no solamente lo que siente, sino también lo que muchas mujeres en algunos momentos de nuestra vida queremos decir y no sabemos cómo hacerlo. Ella es una mujer increíble. Tiene una escuela, produce, baila, enamora, encanta. Pero cuando uno escucha el flamenco y ve un movimiento de ella, simplemente se queda paralizado. ¿Y por qué? Porque todo lo hace desde adentro, con pasión, desde el corazón, con amor. Estar con ella es aprender. ¿Y quieren saber de quién es la mirada hoy? Hoy me doy cuenta. Hoy me doy cuenta. Hoy me doy cuenta. Que no puedo vivir sin ti. El movimiento de la fuerza del baile, del flamenco. Y es impresionante todo lo que has logrado, ¿no? A lo largo de todos estos años. ¿Qué es el flamenco para ti? El flamenco es mi vida entera. Es lo que me mueve, lo que me arma y me desarma. Es aquello que me da paz, pero también me permite entrar en catarsis. Es el arte que me abraza. Que me abraza desde lo más profundo, ¿no? Y que gran parte de mi vida, o el estar en este mundo, se lo debo al flamenco. Bueno, yo tengo que aprovecharte para hacer una clase para todos aquellos que de repente no entendemos muy bien. ¿Qué es? ¿Es un baile? ¿Está más vinculado primero a aprender los pasos, a vincularte con la historia, con la tradición, con sentir? ¿Cómo se uno empieza a enamorar del flamenco? ¿Cómo empieza a bailarlo? Bueno, en mi caso particular, yo empecé porque la hermana de mi madre, Aidee, tenía la escuela de flamenco en mi propia casa. Entonces, eso era parte de mi vida cotidiana. Por lo cual, no es que me llevaron a la escuela a aprender, sino yo lo vi, lo olí, lo sentí, lo respiré. Pero pienso que el maestro es muy importante. Para que el filtro, para que haya ese vínculo entre maestro y alumno, y tú puedas transmitir esa emoción que tiene el flamenco, que es tan pasional, pero que al mismo tiempo tiene una técnica tan rica, tiene un compás tan marcado, que no hay manera de salirse de él. Entonces, yo siento que el flamenco, en mi vida, no solamente me dio estructura, porque el flamenco tiene una frase rítmica en la que tú tienes que bailar a través de ahí. Pero una vez que lo logras entender, nunca termino de aprender, que eso es lo que más me gusta, porque nunca me dejo de sorprender de cuánto más hay que aprender. Más sé, y me doy cuenta que poco sé. Esto, creo que lo principal es sentir esa, conectar con esa sabiduría de aprender con humildad siempre, que eso siempre lo tengo yo presente, y conectar con tus emociones. Mientras que tú lo bailas desde los ovarios, desde lo más profundo de tu alma, es ahí donde llegas a conectar, porque si no te quedas solamente en la mente. Entonces, hay una técnica, es decir, hay unos pasos básicos, hay una estructura. Hay una técnica básica. ¿Y cómo se pasa al sentir? Porque me imagino que también tiene que ver con la experiencia de vida. No es lo mismo una niña que una adolescente, que una madre, que una mujer ya que ha recorrido bastante o que ha sufrido, o que está despertando a la vida. ¿Cómo vas vinculando esta técnica en cada una de las mujeres que van bailando? Bueno, me parece una danza, un arte maravilloso, porque puede acompañar a la mujer en los diferentes momentos de su vida. Cuando yo me gradué como terapeuta, mi trabajo fue mujer de flamenco, porque me ha permitido a mí acompañar a niñas, que fueron jovencitas, luego han sido adolescentes, luego han sido madres. Entonces, ¿cómo el flamenco puede, adicional de la técnica, que hay mucho trabajo? O sea, a veces me pasa que hay gente que dice, ¿en cuánto tiempo bailo? No, en un año ya puedo bailar, entonces yo le digo, te engañaría. No es así. Es un trabajo primero técnico, donde el cuerpo tiene que ser muy bien colocado, el pecho proyectado, la pelvis en su lugar, porque si no es alguien colocada, además te lesionas. Es además tan abrupto y tan energético, que hay movimientos que pueden ser muy salvajes, ¿no? Entonces, ¿cómo coloco el cuerpo? Y desde ahí le enseño a mis chiquititas a pararse, a caminar, a manejar sus mañitos, a colocar el bracito, el codo en su lugar. Y luego de ese proceso que dura unos años, ¿no? Tú empiezas a conectar tu emoción. Ahora, cuando yo hablo con algunas mujeres y les digo, ¿qué sienten al ver bailar flamenco? Me dicen, yo quiero bailar. Yo siento que el flamenco va a sacar lo femenino de mí. Y en estos tiempos en que estamos luchando, que si la mujer, que si el hombre, tú ves la belleza del cuerpo, tal cual como es. Ves la pasión de las mujeres sin miedo a ser femeninas. No sé, el flamenco, pero también la fuerza que tienen y las cosas que a veces tienen que decir, ¿no? Sí, y me gusta porque no tienes que tener un tipo físico como ahora, que las chicas están tan expuestas por las redes, que tienes que ser verdosa. ¿Dónde está escrito que no hay que tener una hermosa barriga bien colocada? ¿Dónde? O que no puedes tener caderas. O que no tienes que hacer piernas gordas. O sea, todo es hermoso en el flamenco. Todo está permitido. Desde la manera de cómo colocas tu cuerpo, siempre serás una mujer hermosa. Y eso es lo que yo siempre trato de transmitirles a mi gente. El poder que tenemos dentro. Y que el flamenco es una vía, una herramienta para poder canalizar esas emociones. Porque además, los palos del flamenco vienen a ser los diferentes cantes del flamenco. Vamos a explicarlo para los que no de repente lo entienden. ¿Sí? ¿Te lo explico? Sí, por favor. Así como en el Perú tenemos la marinera limeña, la menina orteña, un tondero, un yarabí, nuestras danzas afroperuanas, el flamenco también es como un árbol que tiene diferentes raíces, diferentes compases, diferentes cantes. A eso le llamamos palos. Entonces, por ejemplo, si tú bailas un palo por tango, tú le marcas el compás este. Pa, dos, tres, cuatro. Y ahí bailas. Y puedes hacer miles de combinaciones rítmicas dentro de esa frase. Y así es cada palo. Imagínate lo rico que es musicalmente. Y cuánto tienes que saber para poderlo plasmarlo, ¿no? Pero lo importante es que... Lo rico es que tú puedes hacer un palo con una energía y con una sobriedad donde el movimiento técnico te permite estar parada en líneas rectas o de repente el tango que te dije ahora que es ondulante, que es cadencioso. Entonces, puedes interpretar desde la fuerza y el poder y la locura de una mujer hasta la elegancia, la redondez, lo sinuoso, ¿no? También lo coqueto, lo elegante, lo etéreo. Esto funciona también. Ahora, así como, por ejemplo, en las marineras, tú ves una marina limeña, una norteña, una yacuchana, imprime mucho la tierra y cómo es la mujer de ese lugar. ¿Pasa lo mismo con el flamenco? Pasa lo mismo porque es un baile muy conectado con la tierra. Tú tienes que conectar primero tu pelvis bien colocada y tú le metes el pie con el alma, con una colocación correcta. Entonces, estás conectada con esa fuerza y con ese poder. Pero al mismo tiempo juegas también con el aire, de la cintura para arriba. Entonces, tienes esos dos mundos unidos, maravillosamente unidos. Y cómo puedes tú, desde tu fuerza interna, también la mano que tenga una suavidad que no te dé ansiedad. ¿No es cierto? A no ser que yo haga un personaje. Pero mientras que tu mano flota, tus caderas te pueden decir otra cosa. Entonces, eso es hermoso. Es hermoso. Y en el aprendizaje, ¿es importante el orden de los factores? Es decir, primero los pies, luego las manos, primero las manos, luego los pies, ¿o va dependiendo de cada maestro? No, en nuestra escuela, en Alba Gitana, lo que hacemos es siempre integral. Tiene que haber técnica de pies, tiene que haber técnica de brazos, una explicación a veces teórica sobre los pasos, sobre qué significa cada baile, porque cada baile flamenco tiene una estructura determinada detrás. No es que tú inventes y haces lo que quieres. Tienes letras, tienes falsetas, tienes coletillas. O sea, hay toda una estructura que tú como maestro tienes que enseñarle a los alumnos. Porque si tú lo bailas algo de un disco, aprendes una coreografía. Entonces, es diferente que tú les enseñes, mira, vas a bailar dos letras por tangos o dos letras por soleada y vas a bailar esto de la escobilla, que es la parte de los pies, se llama escobilla. Entonces, hay todo, pero todo va de la mano. Pero a su tiempo. La gente quiere correr. No se puede correr. En el flamenco no se puede correr. No vas a bailar en un año, eso es mentira. Claro, la gente piensa que ya rápido hago un tutorial y esto aprendí. Claro, es un modo de vivir, de sentir, ¿no? Es un modo de vivir y cuanto más pase el tiempo, más te vas a enamorar. Claro. Y en el tema de la ropa, a mí lo que me gusta el flamenco es que no importa la edad que tenga la mujer ni el cuerpo que tenga, se le ve hermosa con la ropa. Esa manera de llevarla, de moverla, de jugar. Uno dice, yo quiero ser así, ¿no? ¿Cómo se hace? Y no importa, no importa el volumen, la altura, la edad, las arrugas, nada. Pero lo importante es eso, ¿no? Que la responsabilidad que siento yo como maestra es cómo le enseño a mis alumnas lo importante que es mirarse, que es gustarse con el cuerpo que tenga, porque no podemos ser iguales. O sea, nacemos diferentes y morimos copios, como dice Yumo. O sea, no es así. Nosotros somos, cada alumna mía tiene una forma de sentir, una forma de bailar y un cuerpo maravilloso, pero distinto. El aceptar. Entonces, el aceptarte. O si yo les digo, levanten la mano aquí, ok, hay una técnica, tu codo colocado y aquí. Pero yo no puedo ser así y todos así. Alguien de repente lo hace desde otro lado, desde su coquetería, o la conecta con alguna parte de su historia. Y ahí eso es lo que a mí me gusta. Lo rico de darle la libertad, porque ante todo el flamenco es libertad. La individualidad. Que cada uno puede expresar lo que tiene de él. Y ahí también va el vestuario, me imagino, ¿no? Claro, porque el vestuario también, como te cuento, como cada cante o cada palo tiene un baile determinado, el baile más sobrio puede tener un vestido más desde lo negro, ¿no? Hay otros vestidos que pueden ser más coquetos, más claros, una guajira, por ejemplo, te bailas con un abanico y hay temas por la fusión con Guajira, con Cuba, entonces el baile tiene unos tonos pastel. Entonces es tan rico porque como mujeres nosotros somos así. Pasamos por todas esas emociones. Entonces el flamenco te permite eso. No es que siempre vas a ser de una forma. Puedes pasar por todas esas emociones a través del baile. Ahora, en tu caso, tú que desde pequeña la tenías en lo cotidiano, ¿qué te proyectabas? ¿Qué decías cuando mirabas y también dabas estos primeros pasos siendo tan pequeña? Bueno, ahí de esa la ser mi tía y la tengo que nombrar porque fue la hermana de mi mamá. Ella es la que me forma en esta danza y se lo estaré eternamente agradecido porque mira, la edad que tengo y me acompaña con la misma ilusión y con la misma pasión del día uno. a mí me conectaba el estar con las chicas, me conectaba, me daba mucha alegría recibir a las alumnas, preparar las funciones de fin de año. Esa era mi vida. Yo he crecido entre eso, entre lunares, luces, actuaciones, coreografías. Eso ha sido siempre mi vida y me apasionaba. Yo le decía a mi tía ahí de tía, terminaba la función, ahora la entiendo, pero en ese momento le decía que terminaba diciembre, tía, ¿qué has pensado el próximo año? Ay, no sé, hijita, no me pregunte. Déjame descansar. Déjame descansar. Ahora lo entiendo porque me pasa a mí cuando llega fin de año y yo no creo que quiero descansar. Ahora, lo interesante también es la transformación porque tú tienes una alumna que es la que estudia pero contagia a toda la familia, a las mujeres de la familia, ¿no? Claro, claro, que se involucran todas. Claro. Le provoca la mamá, le provoca el abuelito, le provoca la hermana, hay unas que no porque también tienen la libertad de no elegirlo, ¿no? Pero el baile como tiene esa fuerza tan potente, interna, la gente conecta. O sea, es increíble ver en los teatros porque yo que bailo hace tantísimos años y cuando empezábamos a hacer las funciones, Fátima, el público era reducido. Sí. Hacíamos espectáculos con los Amaya, ¿no? Con los que me formé, mi tía María que me dio tanto, María Amaya. Y hacíamos espectáculos y habían cuatro o cinco meses. y como poco a poco, no me gusta hacer flores, pero en verdad mi trabajo ha sido como muy arduo. Yo no he tenido lonches con los hijos, no he tenido muchas cosas porque a mí me encontraba paradas en mi escuela en Alma Gitana. Claro. Toda mi vida. Ahora, la primera vez que vas a España y realmente ves un tablao y esta mística que hay, ¿qué te pasó? O sea, dijiste, oye, eso es otra cosa, nosotros los peruanos le damos otro matiz. ¿Cómo lo viviste? No, yo me emocioné muchísimo y agradecí a mis maestros por todo lo que me habían dado porque realmente los que ellos me enseñaron y lo que yo sentía desde algún lugar de mi vida, no sé si en alguna otra vida he estado en un garromato gitano porque a mí me emociona increíblemente, ¿no? Pero gracias a las enseñanzas de Aidesa la Sarmitía y María Maya que fueron mis dos primeras maestras fueron las que me moldearon mi cuerpo y mi alma y que cuando yo fui a España dije, esto es. Obviamente, de repente profundicé muchísimo más porque no tengo aquí los insumos que hay allá, ¿no? empezando por la ropa, por el vestuario, en el momento cuando fui los CDs o los cassettes, ¿no? Porque fue con cassettes o la cantidad de maestras que podía haber de las que me he podido nutrir ya después cuando he podido contactar con ellos y traerlos a mi escuela para que iten cursos para mi gente. Y la primera vez que te vio una maestra de allá a bailar, ¿qué te dijo? O sea, tú tienes qué. O sea, porque cada uno, me imagino, va dando algo de su propia vida, de su experiencia y de su manera, de ser a su temperamento. ¿Qué te dijeron de ti? Dime la verdad, por favor. Que tenía duende que era muy flamenca. Ajá. Entonces, o cuando me iba a bailar en las fiestas sevillanas, me decían, ¿de dónde eres? De Andalucía. Y yo digo, no, soy de Perú. Ahora, interesante, ¿no? Porque las primeras mujeres moras que llegan acá son de Andalucía, ¿no? Exactamente. Y está muy metida en la marinera limeña, ¿no? Tú puedes ver ciertas cosas que dices, oye, viene de las moras. Y el vestuario también, ¿no? De la marinera limeña. Claro. Y mucha la cadencia, ¿no? Sí, con el paso doble lo uno yo mucho, hasta con la sevillana también, ¿no? Ahora, esto de tenerlo tú tan metido, ¿cómo lo haces para transmitirlo? O sea, yo he visto a tus alumnas que te miran así, ¿no? Y me encanta porque, porque claro, ven la magia que tú tienes, lo que tú me decías, el duende. ¿Qué es lo que más buscas en un alumno? O sea, ¿cómo se le guía a alguien que quiere bailar así como su maestra que eres tú ahora, ¿no? Bueno, creo, mi mejor obra ha sido Es mi hija, ¿no? Porque es difícil, muy difícil, ¿no? como madre de repente transmitirle o verme o que ella quiera hacer lo mismo. Esa fue una elección de ella, porque yo puedo guiarla, pero ella tiene que decidir. Y así, igualmente, como le he enseñado a ella, le he enseñado a todas mis alumnas. Primero, el respeto por esa danza. El respeto, la paciencia, la responsabilidad, siempre les digo, a veces lean, que les cuesta leer, a veces no me hace mucho caso, pero siempre les digo, hay que saber la historia, qué hay detrás de todo eso para poder sentir cómo ellos sienten. Y mucha tenacidad y mucho trabajo. Mucho trabajo. Justo, quiero compartir una mirada contigo, ¿me permites? Gracias. Este video va para mi mamá con todo mi cariño, con todo mi amor, con todo mi respeto y mi admiración. Mi mamá es sinónimo de fuerza, de valentía, de trabajo, de creatividad. Mi mamá es una mujer que está siempre en constante movimiento. Ella siempre está creando, siempre está haciendo algo. Es una mujer que se preocupa mucho por el otro, también. Es una mujer que siempre está dispuesta a entregar todo y más por lo suyo, que es por la gente que está cerquita a ella o personas que también, de repente no tanto, pero ella siempre está dispuesta a ayudar y entregar. Mi mamá es una mamá increíble, pero sobre todo es una gran amiga y ahora es una gran abuela. Mami, no te cambio por nadie en el mundo. Eres lo mejor que nos ha pasado. Santi y a él se mueren por ti. Eres la mejor abuela, de verdad. Eres tan amorosa, cariñosa, divertida, juguetona y espero ser así como eres tú de maravillosa. Tengo el mejor ejemplo de todos. Te quiero con todo mi corazón, mami. Es lo mejor que nos ha pasado. Estoy orgullosa de ti y el de Cajas será un éxito como todo lo que haces tú. Mua. Mua. mi corazón. Querida Luciana. Ay, mi hijita. Sí, me he emocionado. Tremendo. Vamos a hacer una pausa entonces. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta mirada hermosa. Y hermosa, de verdad, si ustedes estuvieran acá viendo los ojos de Lourdes y quedarían así también rendidos a sus pies. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con la mirada de Lourdes Carlin. Me encanta porque les tengo que confesar algo. Ahora nos hemos ido al corte y acá todos nuestros chicos quieren bailar. O sea, Lourdes tiene esa magia, ese duende, la inspiración a los demás. O sea, y es la pasión. Es la pasión. Lo que transmites y lo que uno también puede transmitirse y bailar a flamenco, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando me preguntaste, creo que eso es una de las cosas importantes que les puedo transmitir a mis alumnas. La pasión con que hago cada cosa respetando también los ritmos de cada alumna, ¿no? Hay alumnas que van solo para divertirse, para pasársela bien, para desestresarse. Y tenías válido. Y es completamente válido, ¿no? Y tengo que respetar eso. No tengo que sacar baila ahora siempre, ¿no? Si el flamenco las acompaña desde algún lugar, eso para mí es suficiente. Y ahora que veía vos a Luciana, que tú dices que fue una decisión de ella, ¿tu relación era de que ojalá que sí o mejor que no esté metida en este mundo o vamos a ver qué pasa, cómo era tu mirada de mamá, ¿no? Porque uno siempre tiene algunos temores. Claro. No, siempre me imaginé. ¿Ah, sí? Sí. Porque chiquita ¿cómo era? ¿Cómo era chiquita? Porque chiquita bailaba conmigo. Ella la llevaba, por ejemplo, a mis espectáculos porque yo no tenía con quién dejarla. Claro. A mí me daba miedo dejarla con alguna chiquita, que la cuide. No. Entonces, yo me iba a los shows y me la llevaba y la dejaba en mi camerino. Ya sea con pañal, con biberón, chupón, lo que sea. Claro. Y cuando, bueno, tenía ya siete, ocho años, la echaba y hubo una anécdota que a veces no sé si le he contado de que las chicas se empezaron a bailar lo que era el florentino, creo que era en Barralco y la gente empezó a poner los vestidos encima y ella estaba dormida. Entonces, de que eso se levanta y era ella, así. Ah, y le digo, se levanta, quiero bailar ¿Quieres bailar? Sí. ¿Qué van a hacer? Sevillanos ahorita. No sé qué. Ah, le puse el vestido y sale a bailar. No te crees. Así, media dormida y así me la he hecho varias. Entonces, para ella no era tener ese miedo a la guitarra o eso porque ella lo tenía también en la piel. Salía y no, se paraba en el escenario y ya estaba. Entendía perfectamente ese diálogo entre la guitarra, la persona, el cantador y yo que le hacía las palmas. Ahora, los hijos han venido para enseñarnos cosas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te ha enseñado ella? O sea, de mirar el flamenco como, porque uno a veces cree que es el maestro pero los hijos pues te van dando así cachetazo el tiempo y tú dices, no sé nada. Yo creo que lo más importante es dejar que ellos vuelven, que ellos decidan hacer que hacer. Qué difícil. Muy difícil. Yo he aprendido en el camino y sigo aprendiendo. Ella tiene una mirada muy analítica y muy sensible a la vez, ¿no? Entonces, esa dupla que hacemos las dos, porque ella es muy pasional, muy fuerte, muy limpia en su baile y yo era como, a veces soy como, más, un huracán. Un huracán macro, ¿no? Entonces, las dos podemos hacer esa unión bonita y de ella aprendo mucho. Aprendo, por ejemplo, su orden, yo me paso de la hora, me olvido, entonces ella es Amaya, la clase, uy, verdad chicas, sí, ¿no? O sea, son detalles importantes porque uno tiene que tener una hora marcada para que toda la academia siga. Claro. Pero yo, a veces se me han pasado ese tipo de cosas. Entonces, es como ella aprendo. Entonces nos sentamos. Ahora, cuando están bailando se van diciendo cosas, ¿no? Porque se miran de una manera que una la mira a la otra, la otra la mira y uno dice, ¿qué están hablando? Uno quiere estar ahí también. Hay un diálogo, ¿no? Cuando me dice, de manera imposible, sobre todo cuando improvisamos. Claro, claro. ¿No? Entramos y su cuerpo me hace uno y yo la sigo, ¿no? Qué rico, ¿no? Qué rico. Él es un regalo de la vida, haber tenido de alguna manera mis dos hijos que les ha gustado el arte, ¿no? Claro. Y tu otro hijo, Juan Manuel toca percusión, maravilloso, es un artista, es un hombre muy sensible, maravilloso, pero ahora ha dejado la parte, digamos, el cajón de manera artística como para escenarios, para el lado educativo. está viviendo fuera, vive en Huaraz, es maestro, un gran maestro, también apasionado por la educación, es maestro de literatura y lengua, entonces, él está viviendo fuera, dedicado a eso, porque me mandan los videos cuando hace los eventos con los alumnos, con cajón, y él dirigiendo, o sea, ahí está, ¿no? Es que bueno, él también tiene una mirada sobre ti, vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel Serra, estoy sumamente orgulloso de mandarle este saludo a mi mamá, Lourdes Carlin, decirte que estoy sumamente orgulloso de ti, contento de todo lo que estás logrando, ¿no? Sabes que siempre he admirado todo lo que haces, desde chiquito me mandaste al cajón a tocar, a experimentar del arte, de esa maravillosa pasión que tú profesas y que bueno, gran parte de la familia profesa también, te mando un saludo inmenso desde aquí, desde Guaraz, ¿no? Los que me conocen saben que yo estoy trabajando aquí como docente, como profesor, y gran parte de lo que representa mi enseñanza, mi pedagogía, mi metodología de trabajo está inspirada en lo que tú hacías cuando yo te veía, cuando iba a la escuela, tus llamados de atención a los chicos o a las chicas, así que me meto a la casa y te mando un gran saludo, besos para todos, besos, chau. Oh, con miedo. No, lo veo hace varios meses. Claro, bueno, y qué lindo, ¿no? Que diga que ahora él desarrolla la docencia a través de ti, de tus enseñanzas, ¿no? Sí, imagínate, qué alegría, ¿no? O sea, uno se equivoca como padres muchísimos y yo me he equivocado muchísimo, seguramente, sí, claro que sí, pero digo, si les he dejado eso y poquito, ya, mi vida valió la pena. Sí, claro, y uno lo siente, ¿no? Cuando los escucha hablar de ti, de esta admiración, de ese orgullo y es tu trabajo, ¿no? A veces las mamás pueden cometer el error de querer separarlos de su vida artística o laboral, pero al contrario, los hijos son tan maravillosos que hay que tenerlos para fortalecerles la autoestima, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto absorben? No nos imaginamos qué tanto pueden absorber, ¿no? Sí. Es increíble. Después te das cuenta. Ahora me doy cuenta. Cuando los escucha me doy cuenta. Claro. Y ahora con tus nietos, porque es otra faceta, ¿no? Es una faceta de locura. ¿Sí? Ay, sí. ¿Cómo es el amor? A veces he escuchado, no siempre decían, ah, cuando tengas un nieto, pero de verdad que mis dos hijos serán siempre mi vida entera, ¿no? Claro. Pero estos dos pedazos, el olor que tienen, uy, todo lo que hacen me vuelven loca. O sea, quisiera estar todo el día con ellos, se lo digo. Claro, es que no tiene la responsabilidad de criar, sino de engreír, ¿no? Sí. Yo he sido engreidora por naturaleza siempre. He sido uno de mis defectos, creo, porque a veces he sido demasiado. Pero estos niños, no, y trato de estar presente en la vida de ellos, ¿no? O sea, es que la abuela pues es fundamental en la crianza de los niños. Porque el cariño. Ellos saben, ¿no? O sea, cuando la mamá dice algo, miran a la abuela ya para... Imagínate, cuando crezcan más, ¿qué van a hacer? Porque él tiene, Gael tiene siete meses y Santiago tiene dos años y medio. Imagínate. Y le compran lo que quieran, o sea, no hay forma de que le digan no a nada. Eso me dice el papá, con la abuela, ¿no? Como ahora no le dan dulce, ahora los niños no. Pero yo sí le doy por ahí. Claro. Por el mayor, el más chiquitito. He dicho que no les voy a dar. ¿Qué no le vas a dar? Vamos a ver si lo cumplen. Y justamente hablas de tus hijos, de estos bellos nietos que tienes. ¿Y cómo era tu casa? O sea, claro, tú bailabas, pero tus hermanos, ¿cómo era lo cotidiano? ¿Qué les gustaba hacer? ¿Cómo era esa vida de hermano? De hermano, mis hermanos son mis compinches, olvídate. Mi hermano, el mayor, es sumamente más tranquilo que yo, Antonio. No más tranquilo, lo que pasa es que él hacía todas las cosas por lo bajo. Ah, ya, aclarando. Y me decía, mamá, está la callando. Ah, ya, aclarando. Sí, o sea, él me decía, por ejemplo, haz esa travesura y yo lo hacía. Ah, no. Él estaba detrás, detrás de mamalinas. Antonio. Era su mente ahí creada y me estás escuchando, seguro. El autor intelectual, Antonio, acá, mi pobre Lourdesita. A ver, Antonio, ¿qué cosa, Antonio? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes que decir? Lourdes, un beso con todo mi cariño y admiración para ti, que eres una extraordinaria hermana, insuperable bailarina, que transmites con tu arte toda la fuerza y pasión del flamenco. Estoy muy orgulloso de ti, te quiero muchísimo. Mi hermanito. Me muero por él, me muero por él. Eso sí, no me lo hubiera imaginado nunca. Que salga, Antonio. Porque siempre está escondido. Ah, claro. Entonces, él te mandaba a hacer las travesuras y tú lo hacías. Hacía así travesuras y me decía, a ver, pasa estos bocaditos y le echaba, no sé, un poquito más de sal. Claro. ¿No? Y se reía por atrás y yo feliz de estar en la danza metida con la gente grande. ¿Y qué diferencia se lleva? ¿Cuántos años? Con el año y medio, nada más. Ah. El chiquitito, Oscar, Carlos Carlin. Claro, es el bebé. Él me lleva seis años. Yo le llevo seis años. ¿Son tres? Somos tres. Tres. ¿Y de la personalidad de Antonio y de Carlos? ¿Cómo son? Claro, sí. Sí, bueno. Mi hermano es dibujante, es un extraordinario dibujante, caricaturista, increíble. Es un monstruo. El arte. El arte, los tres. Es un privilegio que podamos haber vivido, además del arte. No es fácil. Y Carlos era tremendo. ¿Ah, sí? Bueno, mi hermano Carlos Carlin. ¿Te superaba? ¿Te superaba? Sí, yo no he sido muy movida. Ah, ok. Yo he sido como la bonita. Ya. Estudiosa, chancona, bailaba, quería sacarme veinte. Esa era mi vida. Pero Carlos era tremendo, Carlos era tremendo, mi hermano. Es que los últimos llegan siempre para refrescar a las familias, dicen, ¿no? Sí, sí, era tremendo. Para darle así, luce. Luce. Ah, de chiquito. Chiquitito. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que una tía, mi tía vivía en la casa, la tía Irma, que ya fallecieron, y era comelona, pero ella decía que no podía comer. Ah, ya. Entonces entraba a la cocina y mi mamá hacía alfajores, ponte, y ella comía escondidas, pero o sea que le caía mal. Y cuando volteabas la cara estaba llena de polvo, de azúcar impalpable, y nosotros mirábamos y no nos atrevíamos. Pero mi hermano Carlos le decía, tía, con su cara así que tiene hasta ahora, de que se hace el que no, ¿por qué le da la boca llena de azúcar? Y mi tía moría de rabia y quería matarlo. O sea, lo poníamos en evidencia, pero él era el único capaz de decirle, porque es un tremendo, pero es un hermano, mis dos hermanos, ¿no? Este, Antonio es protector, amoroso, adora, me adoran a mis hijos y a mis nietos, pero Carlos también es un hermano presente, Qué lindo, a mí siempre me ha gustado esta manera de quererse de ustedes, ¿no? Esa es la casa, ¿no? Siempre ahí juntos, siempre apoyándose. Sí, es lo más lindo, de verdad, tener una familia. Vamos a escuchar el traviesito, a ver, ¿qué nos dice? Chancho. Si me preguntan por Lourdes, mi hermana, por supuesto que la quiero, que la adoro, pero sobre todo la admiro, la admiro como talento, como artista, como creadora, como madre de dos hijos extraordinarios, como la unión de nuestra familia, como el cable a tierra, como la fortaleza que es. Te adoro, hermana, te admiro sobre todo, te quiero muchísimo. pedacito, pedacito, qué lindo. Es tu pedacito, siempre será. Claro, porque uno va creciendo, pero esta relación de casa se queda y él siempre va a ser tu bebé y tu increído, ¿no? Sí, pues es una dinámica, ¿no? Familiar que se instala y él es mi hermanito. Claro, sí. Antonio y yo somos contemporáneos. Claro. Él llega después de varios años, ¿no? Lo hemos torturado también. ¿Sí? Sí. Yo le tocaba las castanelas en la cabeza, que te hizo mi hermanito. Es que me imagino que era como el muñequito, pues. Claro, hacemos lo que queríamos con él. Claro, y después se preguntan por qué. Claro. Pero qué bonito, ¿no? Porque en esos tiempos lourdes en que todo el mundo corre y en que le estamos dando más importancia a lo material y al éxito, nos estamos olvidando de la casa, de los tíos, de la familia, de los hermanos, de los abuelos, que es la base para desarrollar lo que quieras en la vida, ¿no? Y además de lo simple. Claro. A veces te reúnes y quieres preparar. A mí me encanta preparar y hacer, pero con cosas bien simples uno está junto. Un pequeíto sencillo, pero estamos todos juntos riéndonos y eso ya es. Claro. Y ahora a veces cosas, todo es demasiado. Es que todo es para la foto, pues. Para la foto. Entonces, no importa que estemos peleándonos en la mesa, pero con la foto. Pero estamos con la sonrisa. Ay, qué linda familia. Así parece de catálogo, ¿no? Exacto. Te preocupas de eso. Claro. Pero no realmente si te estás divirtiendo, si te lo estás pasando bien, ¿no? Si estás entregando momentos de calidad. Claro. El tema del amor, ¿no? El amor, escucha. Sí. No te escucha mucha gente a veces. Tú hablas y te montan encima de uno. Y también tienen miedo a amar, ¿no? La gente está con miedo del amor. Tienen miedo. Sí. Y al amor hay que recibirlo, Y mi mamá me decía, no le tengas miedo al amor. No. No le tienes miedo al amor nunca. Absolutamente. Es lo más hermoso. ¿Por qué no le tienes miedo al amor? Eres espectacular. Eres un genio. Tanto arte, tanta pasión en todo lo que haces. Eres mi orgullo. La mejor de todas. Un beso. Él es el hombre de mi vida. Es el amor de mi vida realmente. Qué bonito, ¿no? Sí. Nosotros nos damos mucho tiempo para nuestro amor. Sí. Sí. Nosotros tenemos un día a la semana para nosotros. Desde que nos conocimos hasta ahora. Y qué importante es. Qué bonito. Yo me arreglo. Si tengo la reunión con una amiga, no. Yo tengo la salida con él. Yo hago mi cita. Ajá. Y espero mi viernes y me arreglo y me pongo bonita. ¿Y qué me voy a poner? Y nos encontramos en algún restaurante bonito. De repente con un par de parejas e íntimos amigos. Claro. Si lo planeamos. Pero si ellos no pueden porque tienen cosas, nosotros dos. Y te juro que es como que, uf, pasó la semana. Un trajito, un piqueíto. Y mirarse a los ojos, ¿no? Nos miramos, nos contamos qué ha pasado, cómo ha sido la semana, cómo nos ha ido. Porque si no, la vida se vuelve tan aburrida y rutinaria. Te pones a ver series, de series, de series. Claro. Llegas a las 10 de la noche, los hijos, los hijos, los hijos, las series. Los hijos, he hecho una greña. Claro. Ambos dos. Claro. Hombre y mujer he hecho unas greñas. No, pues. Te arreglas y llegas a un arreglo. Claro, y para el amor de tu vida. Exacto, no, y tengo que ser reje para él. Claro, porque el amor también hay que construirlo, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que arriesgarlo. Y eso es un trabajo. ¿Y tú eres cariñosa? Ay, soy un chicle. Una dulzurita. Soy un chicle con él, soy un chicle con mis hijos, con mis alumnas, con mis nietos. Con todo. No paro de besar. Sí. Me encanta besar. Ay, miren, qué lindo. Me encanta besar. ¿Hace cuánto tiempo ustedes que están en su casa no besan a su esposo o a su esposa? O a sus hijos, o los abrazan, o le dicen cuánto los aman. Miren lo que nos está dejando Lourdes de enseñanza. Permíteme una nueva pausa. Claro que sí. Y volvemos con la mirada de Lourdes Carlin. Estamos ya. Bye. Estamos acá. Disfrutando la vida. Lourdes querida. Tú ahora has dado un paso muy importante, creo yo, porque con toda esa sabiduría que tienes, con todo este amor para dar, has entrado al tema de la terapia de manera profesional. Ahora eres una terapeuta. ¿Qué significa? ¿Y cómo así es que avanzaste en esta escalera de trascender, digo yo, en la vida? A ver, me gradué hace unos 12 o 13 años como terapeuta de artes expresivas, que es una terapia donde se puede utilizar las diferentes modalidades de arte, ya me dice canto, música, pintura, voz y la palabra hablada, la escultura, la poesía, para poder ayudar a un otro, para poder trabajar en contextos sociales también, para poder trabajar en comunidades, para poder trabajar de manera individual, pero siempre tratando de que el arte esté al centro. Y que a partir de ahí uno puede entrar en este mundo imaginal, en ese mundo de juego que te permita poder pasar una dificultad o poder abrazar ese dolor o ese trauma o esa situación complicada de vida que estás viviendo, porque realmente hay dolores, los dolores no se van, los dolores se pintan, los abrazas, pero la herida va a estar. Pero de esta manera tú puedes ayudar a que de una manera, como te lo dije, de una manera amorosa puedas mirar tu situación, mirar tu vida, ¿no? Entonces, yo estudié como terapeuta en artes expresivas, ¿por qué? Porque muchas veces las alumnas me decían, Lourdes, gracias, solamente vengo por tu voz. O sea, no solamente era el baile, ¿no? Sino cuando tú vienes o tú me hablas o tú me abrazas, yo me siento diferente, o estoy enferma, tengo cáncer y el estar contigo me hace que yo pueda... Entonces yo empecé a decir, ¿qué pasa, no? ¿Cuánto necesitamos del arte para poder empoderarnos también y poder mirar yo el baile y lo que la vida me ha dado de una manera diferente? Y por eso es que decido estudiar esa maravillosa profesión y poder haber hecho una comunión o un matrimonio entre mi flamenco y todo lo que me aporta y también la terapia de artes expresivas. Claro, porque yo imagino, mira, una mujer que le detectan un cáncer, ¿no? Y que está abatida y de pronto va a tu clase y tú dices, vamos, saca eso de adentro, tú puedes, tú eres única, tú eres especial. O sea, es un mensaje directo a lo que estoy sufriendo y me puedes hacer ver esto tan terrible de otra manera, ¿no? Claro, y puedes potenciar tu vulnerabilidad también, porque yo lo que hablo es de que muchas veces queremos estar siempre arriba y no nos permitimos estar vulnerables. Y también es una herramienta más para nuestras vidas. No siempre tenemos que estar arriba. Eso es lo que yo he aprendido. Porque yo en la vida a veces he tenido que estar arriba, siempre. No había manera de que me cayera, porque tenía que cuidar a mis hijos, porque tenía que mantenerlos, porque tenía que, yo tenía que, tan solo que, ¿no? Pero la vida me hace dar cuenta de que qué difícil es parar, qué difícil es encontrar una pausa y poder escucharte. Y eso es lo que la terapia de artes expresivas ha hecho, que esa mirada haya cambiado en la manera en que yo enseño. ¿Y por qué el arte te permite entrar de esta manera a estos dolores y poder mostrarlos cuando en la vida cotidiana es tan difícil y siempre queremos tener una careta de perfección? ¿Qué hace el arte? La vida cotidiana o la sociedad o la cultura te permite estar dentro de un marco establecido, ¿no? Cómo me siento, cómo me paro, cómo me comporto, qué mensaje le das al resto. Siempre ahí deberías. El arte te permite jugar con ese, ¿no? Yo le digo a las chicas, muevan las caderas sensualmente. Entonces, les da vergüenza. Es que está mal, está mal. Y sobre todo en nuestra cultura. En nuestra cultura, nuestras formas de ser son diferentes. Tú ves, claro, en España la gente te habla de otra manera, eres más despercudida, te dicen las cosas en la cara. Nosotros somos como muy... Entonces, yo intento de que ellas encuentren esas formas, que encuentren su sensualidad, ¿no? Que no está mal enseñar el pecho, que no está mal ponerte algo guapo, que no está mal pintarte la boca de rojo, ¿no? Entonces, el arte te permite entrar en este como un umbral, este mundo imaginal que tú atraviesas, y puede ser de repente aquella mujer que te gustaría o sueñas ser. Y para mí el flamenco ha sido una gran herramienta para poder atravesar eso. Claro, y muchas veces el mensaje, si te pasó esta desgracia como mujer, es porque tú... Exacto. Te lo buscás, te lo buscás. Y no, o sea, deberíamos tener un respeto absoluto por todo, y es lindo que sea uno mujer, como es lindo que un hombre sea hombre, ¿no? Exacto. Y que se acepten tal como son, ¿no? O de repente mirarse mucho al espejo, ¿no? De niña no te decían esto, ¿qué tanto te miras al espejo? Se te va a parecer el diablo con eso. O sea, qué lindo es mirarse al espejo. Y yo a mis alumnas les enseño a mirarse. Yo he tenido alumnas que no podían mirarse al espejo. ¿Por qué? Porque no se atrevían a mirarse. Porque no te gustaba lo que estaban viendo. Lo que los demás quieren ver de ti también, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, cómo te imaginan los demás, o qué mensaje te han transmitido, o de repente no eras con el físico de tu mamá, no eras con el físico de tu hermana, saliste, no sé, más alta, más baja, más morena, más chinita, más... No, entonces hay muchos deberías. Y eso no te deja vivir. Entonces a través de la terapia uno puede jugar a eso, ¿no? Y puedes no solamente poner el arte al centro y que el arte vaya guiando lo que tú quieres hacer, sino que también a través de la palabra hablada, poner en palabra aquel color amarillo que has hecho aquí por alguna razón, hace que saques la cabeza y la pongas en la silla un rato y simplemente juegues. Porque dejamos de jugar. Dejamos de jugar. Dejamos de jugar. Nosotros no podemos jugar. Claro, y para estar bien con tus hijos, con tu esposo, con tu trabajo, debes primero estar bien tú, ¿no? Exacto. Si no te vas asfixiando y ya después nadie te puede sacar de esas cosas. Y pasa la vida o me encuentro con mujeres que continúan dentro de alguna relación no sana, ¿no? No sana una relación tóxica, una relación que no hace que puedas brillar. Porque tanto el hombre o la mujer, porque aquí no hay el género, es hombre o mujer, no te permite brillar porque no te encuentras. Entonces, ¿cómo saber si no entras dentro de ti lo que realmente te gusta de ti? Y lo que te mereces, ¿no? Exacto. Y siempre te mereces. Nos merecemos lo mejor. La vida es corta. Claro, nos merecemos un amor bonito, nos merecemos una pareja que nos sume, ¿no? Que nos admire. Claro. Si tú no admiras a tu pareja, nos amamos muy bien. Claro, y yo me imagino que también debe ser maravilloso de hombres que van al espectáculo a ver a sus esposas y dicen, ¿y esta de dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se imaginan a veces, ¿no? Está de todo imponente, todo alín. Imponente, regia, no te sientes pues arriba, no empoderada, fuerte. La esposa está así, babeando. Babeando, las esperan con flores. Y me encanta eso. Eso de ser mirados, ¿no? La importancia de ser mirados. Claro, y además que también para muchas mujeres ya adultas, grandes, mayores, que sienten que ya la vida acabó, no. La terapia contigo y el bailar es esta oportunidad de reencontrarse, de empezar, no sé. Sé que, por ejemplo, tienes algunos casos de mujeres que han enviudado y dicen, ya, pues ya, ¿para qué? No, hay mucho por hacer. Mucho más. Y el flamenco tiene eso, porque tú puedes tener, además, cuando pasa la vida tú vas encontrando tu propia, donde te sientes bien. Entonces, de repente, cuando eres más joven, pues tienes una fortaleza en las piernas, el cuerpo. Obviamente, yo ya hice eso. Entonces, ahora también encuentro sabiduría en otras cosas. En mover mi mantón, en hacer las cosas más suaves. En mirar. En mirar, ¿no? En enamorar. Y enamorarme. Eso es lo más importante, sentirme. Y mientras que eso suceda, eso es vida. Porque crear es vida. Crear es vida. Tanto aprendizaje es día. Este problema es para grabarlo y estar ahí viéndolo, escuchando a Lourdes. Hacemos una nueva pausa, querida. Y regresamos con la mirada única de Lourdes. Carlin, ya volvemos. Estamos aquí con Lourdes Carlin y la verdad queda muy corto el tiempo conversando con ella. Lourdes, estamos hablando de la terapia, estábamos hablando del flamenco. Y lo que me quedó así pendiente es la relación que tiene la bailadora con sus músicos. También hay un lenguaje especial, ¿no? Claro, es comunicación pura, ¿no? Es una conversación constante entre la bailadora, entre el profusionista, entre el guitarrista, entre la cantadora. Constantemente estamos hablando. Claro, porque se está como que mirando, giras y lo miras y él te mira y tú dices, oye, acá sí que están hablando duro y parejo. Exacto. Ese es el entendimiento que te da el tiempo bailando, ¿no? Y me imagino que también es el aprendizaje mutuo a lo largo del tiempo, ¿no? Entre los músicos y también que de pronto puedes tener cualquier otro tipo de músico y hay un lenguaje inmediato que se da, ¿no? Sí, es un lenguaje muy rico porque solamente con mirar hay ese contacto, ¿no? Ese contacto. Yo siempre, y lo voy a decir, yo tenía una gran amiga, María Carmen Rimachi, la Candela, y ella y yo eran como que nuestras almas eran sumamente conectadas, ¿no? Sumamente conectadas. Y tanto era así que siempre me pedían a mí y a ella, a las dos. Porque teníamos mucha fuerza juntas, ¿no? Bueno, ahora trabajo maravillosamente con Leo, que también es una monstra, y tenemos también una conexión de hermanas, ¿no? Nos conocemos toda una vida y ahora trabajar juntas, grandes, somos felices las dos abuelas, ¿no? Qué lindo se ve son las dos abuelas. Claro, Felice. Quiero descubrir otra mirada contigo, permíteme. Vamos a ver. Lourdes, qué maravilla. La verdad es que estoy muy emocionado y muy alegre de poder decirte desde aquí, desde el estudio de grabación, cuántas cosas lindas hemos pasado durante tantos años. Hemos compuesto música para mucha danza en muchos escenarios. La verdad, tú eres una inspiración para mí, para estas cuerdas, para esta guitarra, por tu danza, por tu alma, por tu corazón. Te quiero mucho, Lourdes, y espero, bueno, dentro de unos días vernos, para seguir disfrutando del flamenco, de la música y de tu arte. Te quiero mucho. Un abrazote. Nos vemos. Ay, mi Ernesto. Amigos pero entrañables. Trabajamos una vida juntos. Claro. Hemos pasado no solamente cosas de arte, sino a nivel personal, emocional, ¿no? Nos hemos visto crecer, nos hemos visto enamorar cada una de sus parejas. Hemos pasado muchísimas cosas juntas y realmente es un placer que seamos cerca. Creando y haciendo cosas juntos. Bueno, y hablando de creación, estás con esta propuesta de espectáculo nueva que nos traes. Cuéntanos un poquito de Entre Cajas. Entre Cajas es un proceso que lo inicio en pandemia, ¿no? Como te he contado, mi vida siempre ha estado llena de bulla, de abrazos, de movimiento, y la pandemia acabó. Nos hizo que tengamos que parar en seco todo eso. Entonces, mis manos empezaron a crear, a hacer arte, ¿no? Al ser yo terapeuta desde las artes, entonces empecé a hacer collage, a hacer muchas cosas con mis manos. Y seguí un curso de collage con Michelle Yona, que siempre la mencionaré, porque ella me dio como... Ella me enseñaba una casa y mi cabeza volaba, porque yo soy así. Tú me dices una palabra y yo me voy a hacer volar. Y empecé a trabajar con las cajas de fruta que llegaban. Las cajas de fruta, ¿no? Las empecé a pintar, a poner texturas, a ponerle palabras, a ponerle sogas, a ponerle cintas. Y empecé a poner ahí dentro a todo mi linaje. Mi mamá estaba viva todavía. Y empecé a poner a mi abuela, la barriguita de mi luz, y mis hijos, mi esposo, ¿no? Y empecé a hacer como un ritual, como honrar los ciclos sin pensarlo. Simplemente yo estaba honrando ese momento de pausa que es tan difícil, que es lo que te digo que lo más difícil en nosotros, que somos mujeres de tanta actividad, pausar. Hacer sabemos. El parar no sabemos. Entonces, convoqué a un grupo de mujeres, ya terminando pandemia, que se dieron, que estuvieron ahí junto a mí. Somos 11 mujeres, hemos quedado 10, que les propuse trabajar e investigar sobre las huellas heredadas, sobre aquellos que cargamos. Hice una metáfora en mi cuerpo, en esos silencios de mi caja, como una caja cuerpo. O sea, la caja de fruta, la caja que encontraron, empecé a recopilar cajas, ¿no? Y cómo esta caja que tenemos dentro, y nos acompaña a todos los seres humanos. Así es. ¿Qué tanta importancia le estamos dando? ¿Qué tanto la estamos escuchando? ¿No? ¿Cómo está nuestra respiración? ¿Qué nos está presionando en ella? ¿Qué es mío y qué no es mío? ¿Qué quiero botar de esa caja y qué quiero mantener? ¿Cómo puedo aligerarla? Yo pensaba, cuánto tenemos, obviamente, de nuestra madre, de nuestra abuela, pero también puede ser algo aprendido, pero que no nos pertenece, que no tenemos por qué cargarlo. Entonces, esa investigación se las propuse a esas mujeres de diferentes disciplinas. Hay algunas chicas que bailan, otras son compañeras mías, terapeutas, otras, las se acompañaban en el momento de sus vidas como terapeuta, ¿no? Y empezamos a crear y empezamos juntas a introducirnos profundamente. Por eso que yo, esas mujeres son muy valerosas, muy valientes, ¿no? Me gustaría nombrarlas, pero no sé si me equivoco en sus nombres. Está Olga Bárcenas, está Mónica Fernández, está Andrea Salazar, está Patricia Gutiérrez, está Laura Piagio, está Rox Van Dijk, que ahora me está apoyando en la producción, Cecilia Almendrades, mi hija Luciana, que es la mirada, la coach artística, Nisme, que me ayudó, Mabel Sánchez. Y realmente me di cuenta de que con ellas empezamos a recoger entre todas aquellas huellas que habíamos tenido y que juntas hemos empezado a armar un telar juntas con otros colores desde nuestras historias tan diversas, edades tan diversas, desde nuestros años vividos y desde el amor, transformarlo y crear un nuevo telar juntas. Y ese nuevo telar es lo que vamos a hacer y mostrar ese día donde creo que lo que busco es abrazar nuestra propia historia. Claro, tan importante. ¿No es cierto? Abrazar nuestra propia historia, nuestro linaje, nuestra raíz y saber que todo lo caminado en este mundo y de donde venimos ha valido la pena. Y va a ser el 19. Va a ser el martes, el martes 19 de diciembre en el Centro Cultural Ricardo Palma a las 8 de la noche con un marco musical en vivo. Mis músicos, va a ser Lourdes Carguas, en el violín, Marina Pacheco, Ernesto Hermosa y Denny Saraujo también en la flota. Muy bien, ahí estaremos entonces el 19. Te voy a pedir que nos dejes, querida, alguna frase, alguna palabra aquí en nuestra... Yo le llamo ya a la pizarra de la sabiduría porque acá, después de leer todas estas frases, aprendemos y tomamos decisiones para transformar nuestra vida. Y hoy hemos aprendido muchísimo de Lourdes Carlin. Hay que sacar esas cosas que no valen de nuestra caja. Hay que ya deshacernos. ¿Qué nos dices? A ver, Lourdes, cuéntanos. Crear es vivir. Crear es vivir. Un aplauso para Lourdes Carlin. Lourdes, me encantó tenerte. Sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro. Eres una mujer espectacular. Y siempre me encantaría que todos te vieran así como yo te puedo mirar porque transmites una paz, una tranquilidad. y qué bueno que seas terapeuta y estés ayudando a tantas personas. Gracias, gracias y gracias de verdad. Espero no haber olvidado de alguna de las mujeres. Pero en verdad agradecerles especialmente a ellas por haber entrado en este proceso y por toda la gente que me ha acompañado. Sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro. Yo a ti te quiero mucho también. Muy bien, nos vamos con esta mirada hermosa de Lourdes Carlin. Y ya saben, nos reencontramos con otra mirada.